Hoy quería hablaros de un nuevo proyecto que se lanza desde el área de medioambiente en el que pretendemos concienciar a los más pequeñitos y no tan pequeños de la importancia del reciclaje y de la importancia de nuestro medioambiente. Para ello hemos creado una campaña a la que hemos denominado, si te implicas, recicla. Y la idea es que durante todo el mes de noviembre nuestros niños puedan conocer con diferentes actividades qué es lo que podemos reciclar, de qué forma podemos reciclarla y qué actividades se pueden realizar con las mismas. Para ello este proyecto comenzará el día 2 del mes, concretamente el día 2, 3 y 4. Lo que se va a hacer es una presentación del proyecto en los diferentes centros escolares, en los que se comentarán todas las actividades que se van a realizar y se les propondrá a los diferentes centros que participen en los dos concursos que hemos pensado lanzar. Un concurso que se llama Recicla y Pinta, en la que la idea es que los niños y niñas pinten sobre material reciclado o sobre dónde ellos inventen qué pueden hacer. Y un concurso más a nivel grupal que se denomina Reinventa, que a través de materiales reciclados sean capaces de reinventar algo nuevo. El día 10 y 11, junto con el 16, 17 y 18, se van a realizar un visionado de diferentes documentales, bueno, pues explicando la importancia de ese reciclaje y la importancia del medioambiente. Y diferentes talleres de concienciación, juegos, concursos, para que los niños puedan concienciarse de la importancia de esto. El 17 y el 18 empezaremos a salir a la calle con actividades como la pandilla basurilla. La idea de esta actividad es que nuestros niños más mayores sean capaces de coger bolsas y vayan recogiendo toda la basura que sigue quedando en nuestra ciudad, para que comprueben que realmente es muy importante el recogerla. Y que, aunque se limpie de forma diaria, hay basura que puede permanecer en la calle, porque muchas veces, inconscientemente, somos nosotros mismos los que la tiramos. Además, contaremos con la presencia de la empresa East West el día 17 y 18, empresa que se encarga del reciclado de ropa y que van a ser actividades en las que enseñemos a nuestros niños a cómo reciclar esa ropa o esos juguetes de tela y en qué se pueden reinventar. Además, el día 17 también contaremos con actividades de la empresa Resurja, en la que se van a hacer…, bueno, pues vamos a mostrar dónde hay que reciclar, en qué contenedor va cada material y otra serie de juegos, como limpiadas, para que motivara a los niños a realizarlo. El día 23, 24 y 25 también estarán situadas las diferentes actividades en la plaza del ayuntamiento. Aquí vamos a hacer talleres de jardinería, reciclaje, energías limpias, transportes ecológicos e incluso la elaboración de diferentes jabones con material reutilizado. 24 y 25 también se harán, a través de materiales que traigan los niños un poco más pequeños de casa, una serie de instrumentos, una serie de juegos con ese material reciclado. El 28 y 29, para los más pequeñitos, quizás más a nivel de infantil y primeros ciclos de primaria, tendremos un teatro, la pandilla canina contra basurator. A ellos también les mostraremos qué hay que hacer con esa basura y de qué manera podemos reciclarla y cuidar nuestro medio ambiente. Por último, el día 30 haremos la gran gala del reciclaje, con talleres, en la calle, juegos, actividades, manualidades… Y nos gustaría que ese día estuvieran presentes todos aquellos colegios que han querido participar en los concursos, mostrando qué han realizado y qué ideas se le han ocurrido a lo largo de estos meses. Pues nada, esperamos que participen muchos de esos colegios y que disfruten de estas actividades. Muchas gracias. Gracias. Gracias.